Hola, ¿cómo están, familia? De qué buen día. Bienvenidos a nuestros estudios aquí en Seaport Village. Y estamos aquí con Nelly Hernández, que viene de una organización muy importante aquí en San Diego llamada Alzheimer's San Diego, una organización no lucrativa que brinda apoyo a la comunidad aquí en San Diego en todo lo referente al Alzheimer's y otras cosas de las que vamos a hablar esta mañana. Así que muy buenos días, ¿cómo estás? Y mi primera pregunta para ti es, ¿qué es lo que hacen ustedes en Alzheimer's San Diego? Platícame. Pues primeramente, gracias por la invitación. Estamos muy agradecidos por la invitación a venir a platicarles un poco de lo que hace Alzheimer's San Diego aquí para los residentes del condado de San Diego. Lo que hacemos ahí es dar apoyo a cualquier persona que esté pasando con una pérdida de memoria o un tipo de demencia o que ya sepa que tenga un diagnóstico de Alzheimer's. Y somos 100% local, una organización sin fines de lucros que está aquí a apoyar con todos sin pedirles que traigan ninguna documentación o que se preocupen de estar elegibles para recibir estos apoyos aquí para la comunidad de San Diego. O sea, esto es para gente que sufre del Alzheimer's también para sus familiares, es apoyo para toda la familia y nada más es para la gente que piensa o tiene Alzheimer's o vamos a decir que tiene algún tipo de pérdida de memoria o a quién ayudan específicamente. Muy buena pregunta. Ayudamos a todos los que mencionaste, los cuidadores, un profesional que trabaje con personas que esté pasando por cambio de pérdida de memoria o demencia o que de veras tenga un diagnóstico de Alzheimer's. Aparte de eso, también estamos para ayudar a las familias para tener unas pláticas de tratar de, pues, mejor entender qué de veras está pasando y cómo pueden manejar juntos estos cambios que están pasando con la enfermedad. Ahora dime, en la comunidad, en nuestra comunidad, ¿cuál es el obstáculo más grande que tiene la gente para acercarse con ustedes? Personalmente, mi opinión, uno de los obstáculos más grandes es el estigma, ¿verdad? Porque, bueno, yo siendo latina entiendo que una de las cosas que todavía estamos tratando de cambiar es tener esa confianza de tener estas pláticas de qué veras está pasando, ya sea que una persona tenga el diagnóstico o no lo tenga, ¿verdad? Porque tenemos miedo de que alguien se vaya a dar cuenta que esté pasando atrás de las puertas o tenemos miedo de tratar de decir que, pues, no sabemos cómo apoyar a la persona que está pasando por estos cambios. Yo diría que eso es un obstáculo más grande de todo. Así es que teniendo esa plática, levantando el teléfono, comunicándose con nosotros, es un paso tan grande que podemos tomar para ayudar a nuestra persona a que esté pasando por esos cambios. Y también, como tú decías, también la gente que tiene a sus manos el cuidado de alguna persona que esté pasando por esta enfermedad o esta situación, pero también necesita de repente con quién hablar, con quién asesorarse, con quién desahogarse. Y, bueno, aquí en la pantalla aparece la información para que ustedes se comuniquen con Alzheimer San Diego, que, como dijiste, se dedica a el condado, a la gente que vive aquí y es una organización sin fines de lucro. Quiero platicar más contigo, pero vamos a hacer un corte y regresamos en un ratito aquí, así por Village, para seguir platicando sobre esto. Muy bien, con mucho gusto. Así que, quédense con nosotros. Qué buen día y recuerden, aquí está la información. No duden, llamen. Si lo necesitan, llamen ya. Ahorita regresamos.